Nos encontramos en el interior del túnel nivel 8, de propiedad de la empresa Málaga. Se observa diversos derrumbes que habrían ocasionado un incremento de acumulación de diversos sedimentos. Sin embargo, eso ya ha sido discurrido y podemos también observar que el agua tiene un aspecto más cristalino, lo cual nos hace poder deducir que el agua habría mejorado su calidad física.